Queridos amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Si tú eres una de esas personas que tienen un plan con Bancolombia, una cuenta de ahorros por ejemplo, o piensa tener una en el futuro, este video es para ti. Considero que la información que voy a entregar en este video es de bastante valor, por lo tanto trataré de ser claro y conciso. Vamos a hablar de dos cosas en específico, tal vez tres. Específicamente de cómo cambiarse de plan si ya eres cliente de Bancolombia o cómo adquirirlo en caso de que no lo seas aún. Y también, ¿cómo saber cuál es el plan que tienes en este momento? Solo por si acaso, y aún no lo sabes. ¿Te interesa? Quédate hasta el final. Para los que no me conocen aún me presento, mi nombre es Jason, me pueden decir Jelly. Soy administrador de empresas turísticas, en el último año trabajado en el aspecto de tarjetas de crédito y trabajando mucho también en el aspecto de las finanzas personales y quiero compartir toda mi experiencia y mi conocimiento con cada uno de ustedes. Cabe resaltar que pues esto no es una asesoría financiera, no debe tomarse como tal, simplemente una manera en la que yo comparto lo que yo sé, lo que me ha funcionado, lo que no, mi vida financiera, por así decirlo. Es como mi journey. Bien, uno de los cambios que recientemente hizo Bancolombia es que cambió todos sus tipos de planes. Ahora con Bancolombia vamos a tener los tipos de planes que siguen. El plan oro, el plan plata, el plan bronce y el plan cero. El plan cero es el único que cuesta cero pesos, entre comillas, porque el plan que yo tengo también cuesta cero pesos. De hecho, recientemente en algún video del canal de un suscriptor me comentó que porque yo tenía cuota de manejo cero con Bancolombia y pues la respuesta es porque yo tengo un plan de nómina premium que la pago a una de las empresas con las que trabajo y es por eso pues que yo no estoy sujeto a ninguno de estos planes con Bancolombia. Cambiarme a alguno de estos planes sería básicamente joderme un poquito porque la verdad no los necesito. Pero para los que sí, pues les quiero comentar. Y les voy a contar una anécdota para que, digamos, entiendan la importancia de esto. Recientemente hice un giro por Bancolombia, de Bancolombia a Bancolombia, por lo cual el giro es completamente gratuito y llega al instante a otra cuenta de ahorros. Entonces pues la persona me comentó que le había llegado mucho menos dinero. En ese momento yo había pasado 100 mil pesos, la persona recibió como 84 mil pesos y pues me preguntó que por qué. A lo cual pues yo le dije, me parece muy extraño, revisemos los extractos y las transacciones para revisar cuál fue el cobro. Y pues después de analizar los extractos y el tipo de plan, nos dimos cuenta de que esta persona simplemente lo que le habían cobrado después de que le había llegado el depósito desde que tenía 0 pesos en la cuenta, eran las cuotas de manejo que no había pagado en los siguientes meses. Por lo cual, pues muchas veces uno ni siquiera sabe el plan que tiene, ni cuánto está pagando, ni por qué le están cobrando. Y es muy importante, digamos, ser consciente de esto antes de tomar cualquier tipo de decisión. Así que en este video, a través de nuestros screenshots, también les voy a mostrar cuál es el paso a paso para que con internet podamos simplemente saber el tipo de plan, por qué nos están cobrando, qué retiros tenemos, encajeros, corresponsales, cuánto nos van a cobrar. Y en caso de que no sea favorable, cómo cambiar la decisión de cambiarse inmediatamente de plan. Entonces vamos al lío. Simplemente vamos a buscar en el buscador de nuestra preferencia, www.bancolombia.com es las personas. Vamos a ir al sucursal virtual prácticamente. Cuando estemos en la página principal de Bancolombia, pues lo que vamos a ir es a la opción de arriba que dice productos, vamos a seleccionar cuentas y después de cuentas vamos a seleccionar la opción que dice cuentas de ahorro. Ahí nos van a mostrar básicamente todas las cuentas de ahorro que tenemos en Bancolombia, pero antes de eso nos van a aparecer dos opciones, como abrir cuenta o cambiar de cuenta. Esto es para clientes nuevos o para clientes que ya son existentes, pero lo que quieren hacer es cambiarse del plan. Entonces en este caso nosotros seleccionaremos la opción cambiarse de cuenta, tanto para clientes que quieran cambiarse de plan, como para clientes que no quieran cambiarse, pero quieran conocer cuál es su plan actual. Cuando ustedes le dan la opción cambiarse de cuenta, les van a pedir unos datos personales, como número de teléfono, correo electrónico, número de cédula, tipo documento, para que puedan, digamos, ser identificados directamente por Bancolombia. En caso de que ustedes ya tengan cuenta de Bancolombia, por lo cual cliquearon en la opción que dice cambio de plan, lo que les va a hacer es pedir usuario y contraseña de la sucursal virtual personas para que ustedes puedan ingresar directamente. Cuando ustedes ponen usuario y contraseña, o sea, la clave de cuatro dígitos, verifican el CAPTCHA, directamente les va a mostrar lo siguiente, y es la pantalla de revelación. Ya la llamaría así, la pantalla de revelación. Básicamente ahí te muestra qué tipo de plan tienes con Bancolombia. A la derecha y a la izquierda te va a mostrar el plan que tú elegiste cambiarte para. Todavía no estás cambiado de plan, simplemente te están mostrando Bancolombia como, mira, estos son los beneficios, este es el plan que tienes actualmente, y si te cambias vas a tener estas otras características. Esta es la pantalla de revelación, aquí te das cuenta de cuántos te están aquí cobrando por cuota de manejo, cuántos te están cobrando todos los meses por mantener la cuenta, y de otra manera también te mostrarán cuánto te van a cobrar en caso de que te cambies de plan. Con esa persona lo que identificamos es que le están cobrando como 5.900, 6.900 o algo así en el plan que tenía actualmente, y la cuenta a la que quería pasarse era simplemente la cuenta cero, porque esta persona no necesitaba realizar muchos retiros o giros o transacciones durante el mes, por lo cual pues no le convenía pagar siempre una cuota que no realmente estaba tomando ventaja de. En este caso pues cambiamos directamente al plan cero, esto se hace a través de la opción simplemente seleccionar, confirman que realmente quieren cambiarse de plan, y listo, les aparece una pantallita que dice que al correo electrónico les llegará una notificación indicándoles las características de su nuevo plan, y listo. Tan simple como eso, tan simple como tener internet, lo pueden hacer también desde un dispositivo Google, y así de simple se pueden liberar de la cuota de manejo que ustedes tienen que pagar por la tarjeta, bueno por la cuenta, recuerden que anteriormente en Bancolombia nosotros pagábamos una cuota de manejo directamente por la tarjeta de débito, por lo cual digamos que el costo que nosotros estábamos pagando siempre estaba asociado a la tarjeta de débito, y por lo cual también habría un truco que yo lo utilicé en algún momento para no pagar la cuota de manejo, y era directamente cancelando la tarjeta de débito y quedándose con la cuenta. Para personas como yo, que pues somos personas que realmente no utilizamos mucho la tarjeta de débito, yo soy más un poco de utilizar la tarjeta de crédito, pero esto es un poco contraproducente, porque en caso de que las llegues a necesitar, te toca ir a una oficina presencial, y bueno fue un lío. Yo después de eso sigo teniendo mi tarjeta de débito, a pesar de que por un momento me estuvieron, mientras no tenía este plan premium, cobrando la cuota de manejo. Pero ahorita en vez de estar asociado a la tarjeta de débito, está directamente asociado a la cuenta, digamos que al número de transacciones que puedes realizar de forma gratuita, al número de retiros, tanto en caeros como en corresponsales, a transferencias por transfillada, a transferencias por leque, etc. Por lo cual las características de la cuenta me parece que están un poco más justas, y están ajustadas pues digamos que al precio que estamos pagando para. Ahora, dentro de los planes de Banco Colombia realmente es difícil recomendar cuál es el mejor. Yo diría que para una persona promedio que está realizando digamos que transferencias regulares durante el mes, digamos que si lo utilizo, utiliza la tarjeta de débito, está realizando transacciones, el plan cero va a salir un poco más costoso porque recuerden que en el plan cero sí no tenemos que pagar por la cuota de manejo, pero vamos a pagar 2.490 pesos por cada retiro en cajero corresponsal, vamos a pagar 7.190 pesos masiva por cada transferencia a otros bancos, y 990 pesos masiva por cada transferencia digamos incluidas en transfillada. En cambio, por ejemplo, si nosotros seleccionamos el plan plata, que sí, está bien, cuesta 8.990 pesos, vamos a tener 4 transacciones digamos que en cajero corresponsal de dinero directamente gratuitas, eso ya casi que supliría también la cuota de manejo, vamos a tener una transferencia incluida gratuita por transfillada, por lo cual digamos que ya estaría compensando un poco el tema de la cuota de manejo, o llamémoslo cuota de manejo, aunque en realidad sería el costo de la cuenta, o el plan de manejo de la cuenta, pero digamos que para las personas del común les queda mucho más fácil, no sé, que realicen un par de retiros de cajero al mes, cada uno costando 2.490 pesos, pagar 5.000 pesos en vez de los 5.990 pesos mensuales que valdría el plan más barato de Bancolombia, por lo cual pues esto ya dependerá, yo no les estoy aconsejando nada, pero pues les recomiendo que vayan a la página de Bancolombia, analicen las cuentas que hay disponible, también analicen la cuenta que ustedes tienen actualmente, y decidan si realmente les vale o no les vale la pena pasarse, así pues ya tienen dos conocimientos, cómo cambiarse de plan en caso de que lo necesiten, y cómo conocer el plan que ustedes tienen actualmente, y para que también ayuden a sus familiares a conocer el plan que tienen, o sea ya eso, recuerden que últimamente Bancolombia, esto es un video que tengo presente por grabar también, realizó un cambio, que fue que empezó a cobrar por transferencias a Neki, luego Bancolombia se arrepintió, dijo que no, que ya no vamos a cobrar, entonces el video va a hablar un poco de eso, qué pasó con el tema de las transferencias a Neki desde Bancolombia, si algo los voy a dejar por aquí cuando lo tengan grabado, pero en fin, un abrazo para ustedes, espero que hayan disfrutado este video, si les ha gustado y les ha resultado de valor, los invito a que lo compartan con alguien más, y nos vemos en un próximo video, bye.